En el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente y tras las pocas actividades que se realizaron en nuestra ciudad para festejar esta fecha, el Hogar Infantil Huapango realizó una feria de productos reciclables elaborados por niños y padres de familia junto al personal docente que elabora en esta entidad. La parte de este trabajo que hacemos en el Hogar Infantil Huapango es preservar el medio ambiente, por lo tanto nosotros desde la primera infancia le inculcamos a los niños el cuidado del medio ambiente, ya que en el departamento del Choco tenemos muchos ríos que se están contaminando por la mala educación que tenemos sobre el medio ambiente, entonces desde la primera infancia le inculcamos a los niños para que ellos sean hombres y mujeres cuidadores del medio ambiente. Pienso que todas las instituciones que trabajamos con primera infancia tenemos el compromiso, debemos tener el compromiso de inculcar en nuestros niños en esta etapa tan importante de sus vidas, el cuidado y la protección del medio ambiente y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí desde el Hogar Infantil Huapango con la ayuda de la Fundación Choco Social. Quiero decirles ahí de Ñapa que este sombrero que tengo fue hecho con cartón. Por su parte el encargado de la Fundación Choco Social nos habló de la importancia que tiene que a la primera infancia se le inculque amor por el medio ambiente. Yo quiero resaltar que la entidad Fundación Choco Social, además de ser una entidad que está encargada de todos los procesos de primera infancia, está constituida como Exagro. Es una entidad prestadora de servicios agropecuarios, el cual cuenta con un equipo multidisciplinario, donde están biólogos, ingenieros agroforestales, ingenieros ambientales y promocionan y complementan la información que ya los auxiliares y el equipo de cualificación que se tiene en las unidades de servicio para que los niños adquieran un mejor conocimiento con respecto a la conservación y cuidado del medio ambiente. ¿Cómo lograr, representantes, que estos conocimientos adquiridos no se queden aquí en la institucionalidad, sino que se lleven también a las casas, que se lleven a las calles y que sea un poco más práctico para esos niños? Bueno, recordemos que este no es un trabajo aislado, este no debe ser un trabajo solamente del hogar infantil y de la Fundación Choco Social, este debe ser un trabajo colectivo donde se involucren la administración municipal, la gobernación del Chocó, donde todo este equipo se aúna y programemos actividades en pro de estos niños que están tomando caminos que no son los ideales. Miren la creatividad que tienen todos estos niños en compañía de sus docentes y sus padres y que evitan que estén en sitios de esparcimiento, en sitios que no son de esparcimiento, que no les permiten desarrollar. Miren que con la creatividad que tienen, tanto padres como niños, como equipo docente, permite que estos niños tengan una creatividad y una proyección, porque esto los proyecta ante el mundo. Aquí pueden salir muchos artesanos, pueden salir muchos que puedan crear empresas de reciclaje. Desde las primeras bases, desde la primera infancia, donde hay niños y niñas de 0 a 5 años, que puedan crecer y avanzar con un pensamiento conservacionista, de evitar que la contaminación continúe con los cambios adversos que estamos viendo actualmente en nuestro medio. ¡Gracias!